así se encuentra cuba en estos momentos enfrentando la que yo creo que es una de las mayores crisis de electro energética que hemos tenido en el país como pueden ver las calles están totalmente a oscuras fíjense por allá atrás está pasando un carro que es lo único que está alumbrando ahora mismo la calle pero como pueden ver está todo 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 a oscuras yo personalmente creo que esto es un avance de lo que se viene para los que no me conocen y hoy es 20 de octubre y llevo tres días sin luz pues si mi gente como lo están escuchando aquí en la habana bueno en el país entero hubo un colapso del sistema electronegético y estamos sin corriente hace tres días que pasó pues ya les iré contando a medida que vaya transcurriendo el vídeo pero la verdad que estamos viviendo una situación súper súper complicada de que yo me acuerde de que tengo uso de razón nunca había pasado algo así antes que fue el primer día que se fue la luz que fue el día 18 nos pusieron la luz a la una de la mañana y nos las quitaron como a las 5 o algo así o sea estuvimos todo el día sin luz más de más de 12 horas eran como 15 horas creo se volvió a ir como a las 4 o a las 5 no sé exactamente la hora porque obviamente estaba dormida o al menos intentando dormir porque prácticamente imposible ha sido un mes por lo menos para mí yo no puedo dormir sin ventilador y ha sido para mí un horroroso en casa de unos familiares míos le pusieron la luz ayer solamente dos horas solamente desde el día 18 o sea ayer 2 horas y aquí en mi mismo barrio al doblar quitaron la luz desde el día 18 y no han tenido más luces llevan tres días ininterrumpidos sin ponerle luz ni un minuto ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a salir a las calles vamos a ver las mi pymes y tal todo está apagado y les voy a estar contando un poco más acerca de esta situación ya que hay varias medidas que se han tomado súper drásticas que la verdad van a afectar muchísimo al país así que bueno no se vayan quédense ahí y sigan bien bueno como pueden ver acá no hay ningún semáforo funcionando así que ya pueden notar los cajeros también bueno también fíjense que los lugares están cerrados esto aquí es una como bodega es un mercado entre varias cosas está todo cerrado y aquí lo que están vendiendo es esto es un un lugar particular como una como un pequeño mercado les había comentado que se habían tomado algunas medidas y eso ahora con respecto al tema de la corriente y tal y una de las medidas que se tomó es que los centros de trabajo y las escuelas están cerradas hasta no aviso al no ser centros de trabajo que sean de máxima importancia hay algunos que si están funcionando pero la mayoría están totalmente cerrados cerrados esto aquí es un árbol y no hay nada tremenda oscuridad y no hay nada y esto aquí también es algo del poder popular a no esto es una tienda mira está en cesta abierta buena esto era una tienda de una tienda del estado y si estaba bien me extraño y ahora estoy aquí llegando al al semáforo de ser y hoy me estoy fijando que si tiene luz que raro me parece raro porque por aquí nadie tiene luz entonces no entiendo cómo es el semáforo en el club no sé igual vamos a ver vamos a ver y vueltas por aquí por esta zona en algunos lugares que tienen luz o tal vez lo pusieron nada más en el semáforo no sé bueno creo que eso no se puede hacer no sé esto aquí es otra mi pin y si se fijan no es lo que es lo que les estaba diciendo fíjense lo que les digo que me parece por eso raro lo del semáforo porque viene la mi pin esa está súper cerca que el semáforo aquí está la mi pin y el semáforo lo tengo aquí atrás y me parece raro que el semáforo tenga luz y aquí no haya luz no son bien suscribirse y darle like al vídeo sobre todo en estos vídeos donde yo salgo sola para la calle porque no les puedo explicar la incomodidad que se es cierto sea todo mundo me mira todo el mundo todo el mundo se me queda mirando y bueno tengo que hacerme la silla sorda muda igual que chaquera pero bueno a miren les voy a mostrar lo que les digo que él el semáforo de aquí si tiene luz me parece súper raro porque es que aquí nadie pero absolutamente nadie tiene luz igualmente si se fijan hay muy poco tráfico es cierto que en cuba tampoco es como nos eeuu que siempre hay como que el bulto de carro no pero esta afluencia de carro no es normal lo normal es que haya aunque sea un poco más y algo que está pasando es me estuvieron explicando que por el tema de la corriente los las gasolineras están cerradas entonces los carros obviamente no tienen forma de echarle gasolina así que van a estar un poco como que parados esto aquí es otro pequeño mercadito creo bueno igual como ustedes saben el tema de la luz aquí en cuba no es una cosa nueva ya venimos hace tiempo este problema de la luz pero así como está ahora mismo es primera vez me atrevería a decir o por lo menos aquí en la habana porque sí sé que en otras provincias están pasando muchísimo trabajo con el tema de la corriente pero bueno aquí en la habana tres días seguidos de luz no había pasado y en otras provincias creo que tantos días seguidos tampoco aquí hay una gasolinera enfrente de mí y les voy a mostrar lo que yo les estaba diciendo que si se fijan no hay corriente así que los carros tienen que ahorrar también su poco combustible que tenga bueno hay nada 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 el tema de la luz la verdad que ha desestabilizado bastante el país solamente fíjense lo que les digo que las escuelas van a estar cerradas o sea los muchachos van a estar sin dar clase unos cuantos días y a pesar de que dicen que se está trabajando para restablecer la corriente y tal yo personalmente creo que esto es un avance de lo que se viene o sea yo creo que vamos a continuar con estos problemas de corriente porque según lo que dijeron es que una de las termoeléctricas como se llama se me olvidó el nombre cuando me acuerdo se los de ellos pero bueno una de las termoeléctricas que hay aquí que es una que está en matanza que dicen supuestamente que es la que más energía abastece en todo el país está sin corriente ahora mismo o sea se cayó se rompió no sé según lo que se está comentando es que al abastecer a la mayoría del país tuvieron que como que desconectarlo todo entonces técnicamente se supone que estén trabajando en restablecer todo ese servicio pero ya vamos por tres días y nada yo lo que creo es que aunque lo restablezcan yo creo que ahora los apagones van a ser mucho más frecuentes porque algo que estaba pasando aquí por lo menos en mi zona era que antes de que esto sucediera ya estaban quitando la luz un día sí un día no la quitaban primero por la mañana de 10 de la mañana a 2 de la tarde y habían otros días que la quitaban de 2 a 6 creo que era y ya en estos últimos dos tres semanas lo que ha pasado ha sido que en vez de quitarla un día sí un día no a miren aquí se está funcionando la panadería esto es algo importante la panadería de aquí si está funcionando bueno es que yo estoy cambiando el tema cada cinco minutos pero bueno ustedes me entienden esto un vídeo un poco es más bien mostrándole la situación y tal de lo que está pasando pero bueno lo que les estaba diciendo que la panadería aquí es importante decirles que se está trabajando hay muchas panaderías donde no están llevando el pan y eso es un problema también bastante bastante grande e importante ya que aquí hay muchas casas donde no hay gas de la calle no hay gas de la calle solamente tienen gas de balita y el gas de balita ahora mismo tiene un problema bastante grave que no se estaba abasteciendo como debería ser entonces hay zonas en las que sí hay hay zonas en las que no hay hay zonas en las que llegan en las personas no lo pueden coger pues las colas son interminables de fajas son y tú ustedes saben y entonces mucha gente que no lo cogen entonces estar sin gas y sin luz que implica no cocinar imposible porque muchas personas que no tienen gas lo que pasa es que tienen joyas reinas joyas arroceras tienen hasta fuegones eléctricos y entonces ahí cocinan pero ahora mismo no pueden ni siquiera eso entonces si no puedes cocinar porque no tienes ni luz ni gas y además no te venden el pan porque ninguna panadería particular va a tener pan aunque bueno puede haber que tenga planta pero no es lo más común de hecho casi ya en ninguno de los lugares estos particulares que venden van en casi ninguno hay pero bueno contemos con que no vas a poder comprar pan en ningún lugar particular que dependen del pan te dan en la bodega o sea la canasta básica que bueno para los que no sepan es como una regulación de alimentos que tenemos acá que te dan una cierta cantidad por persona te dan pan te dan arroz te dan azúcar te dan ciertas cosas que antes daban más ahora al menos pero bueno técnicamente les toca dártela entonces supon tú que no puedes cocinar porque no tienes ni luz ni gas y además el pan que te tienen que dar por la bodega que es con el que mucha gente cuenta para quizás poder comer ese día porque no vas a poder comer otra cosa no te lo den súper difícil ya les digo aquí en mi zona si lo están dando ahí mismo ustedes vieron que lo estaban despachando pero si sé de otros lugares donde no están dando el pan porque ha hablado con familiares y tal por las panaderías que no tienen luz entonces esto me llega a pensar de que obviamente hay panaderías que tienen plantas y hay otras panaderías que no tienen plantas entonces donde no hay plantas aparcarse ahora si se fijan volví a coger por aquí por el bollero porque ahorita me desvíe y quería ver aquí si hay luz no sé si me escuchan pero bueno lo que les estoy diciendo lo que les estaba diciendo es que acá estoy llegando ahora el semáforo de bolleros y tulipán y este no tiene luz así que bueno nada más tenía luz del lado ya déjenme mostrarles fíjense yo creo que ahí lo pueden ver los semáforos acá que no tienen nada de luz pero tampoco hay tanto personas en la calle piense están pasando guaguas pero muy pocas carros muy pocos también también qué pasa que hay personas que no están durmiendo desde hace tres días porque quien duerme sin sin ventilador en estos días hecho frío pero yo personalmente me cuesta mucho trabajo dormir sin ventilador vamos a seguir iba a doblar por aquí pero vamos a seguir hasta la parada porque allí hay una una mlc y quiero ver si está abierta o si está cerrada les voy a mostrar me imagino que está cerrada pero bueno igualmente les voy a mostrar si está cerrada solamente está con el custodio está totalmente cerrada que bueno otra de las medidas que también se van a tomar que se me olvidó comentarles es que los centros nocturnos no van a poder funcionar tampoco dígase bar discotecas ustedes supongamos que mañana viene la luz y todo normal aquí en la habana igualmente los centros nocturnos según estuve mirando no van a poder funcionar precisamente por eso porque ya están demasiada corriente yo me imagino que se refieran como a min industrias y tal ya que al ser una fábrica lógicamente gasta muchísima corriente pero bueno aquí estoy pasando ahora por el agro este el agro de tulipán no les voy a mostrar tan detalladamente porque esto es un vídeo que tengo pensado traerles en algún momento pero les voy a mostrar más o menos cómo están fíjense esto aquí es un restaurante está cerrado totalmente aquí siempre bastante gente fíjense esto aquí también que es un cárnico también está cerrado y y y y y y este aquí que tengo a mi derecha es un banquito que obviamente va a estar cerrado así que eso es otra cosa que necesites sacar ahora mismo dinero en efectivo está embarcadísimo ven todo está cerrado cajeros apagados así que nada y esto que aquí es el ministerio de la agricultura según me dijeron esto también está cerrado el ministerio pero aparte el tema de la corriente no es precisamente no sólo por eso sino que según me estuvieron diciendo estos días que estuvo lloviendo se estuvo inundando imagínense ustedes cuánto gasto un lugar tan grande como esto según tengo entendido está funcionando un pedazo la parte más importante fíjense que hay solamente una puerta abierta y esto que aquí es un hotelito que también está cerrado si se fijan en este hotel no tiene piscina no tiene nada es un hotel y súper chiquito y aquí lo que pasa es que casi siempre con 10 juegos de pelotas y esas cosas así siempre traen a las delegaciones para cada pelotero y tal pero es ya les digo súper 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 chiquito bueno vamos a cruzar ahora por aquí que si se dan cuenta volvemos por el mismo lugar si se fijan pero aquí les quería mostrar por aquí por esta zona para ver qué tal se las están arreglando con el tema de la corriente grabar en la calle es complicado por el tema de uno el ruido de los carros y dos hoy hay tremendo aire así que ha sido un poquito complicado yo creo que grabar el tema del audio así que no sé espero que se pueda oír medianamente el centro a miren aquí la meping esta de aquí parece que tiene una planta bueno esta de aquí y aquella de allá que bueno vamos a estar entrando yo vine aquí ayer y no había ninguna planta pero ahora no se lo que haces es bastante grande Voy a buscar un paquete de pay de esas. Véanse también los precios. Hay aseo y de todo aquí. Paquetes de galletas. Salen 200. Y 250. Voy a comprar una de esas que son de las que más me gustan. Yo lo voy a comprar una de las que más me gustan. Y ahora voy a comprar una de las que más me gustan. Y bueno, pudieron ver también la mepeña esa que tiene cantidad de cosas. O sea, es un mercadito bastante bonito y hay cosas que sí están más caras de lo normal y hay otras cosas que no. Depende, porque yo como lo había visto así como súper estética, pensé que iba a ser súper cara, pero no. Hay cosas que están normales, por ejemplo, este paquete ve y en todos lados vale $5.50. Así que no noté tanto la diferencia por ahí. Fíjense que miren, esto es una escuela primaria y no hay nadie. Entonces, bueno, mi gente ya sabe, la situación está bastante, bastante complicada. No sé cuándo se va a restablecer. Según estuvieron diciendo, se iba a mejorar supuestamente el lunes, pero bueno, realmente yo no sé, hoy es domingo, el lunes sería mañana. Mira, te cuido por ahí, te quedas preso de un día ayer. ¿Te vas a volver a hablar? ¿Sí? Sí. Gracias. Me estaban alertando ahora de los robos de teléfono. Me estaban diciendo que tuviera cuidado al grabar aquí porque aquí mismo asaltaron los otros días. Así que bueno, nada mi gente. Entonces, ya les mostré un poco cómo está la situación aquí en La Habana. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. No se olviden suscribirse, darle like y compartir si les gustó. Así que nada, recuerden, yo soy Patri Gómez y los veo en un próximo video. Chao, chao. Bueno, mi gente, ahora mismo yo estoy acá en el techo de mi casa, o sea, en la azotea y miren la oscuridad que hay. Esas pequeñas lucecitas que se ven es la poca luz de las casas que hay, que obviamente es lámparas y eso que ponen la gente, miren, para este lado. Una lucecita por ahí, por allá un carro. Dios mío, no sé qué habrá pasado. Pero, por lo menos, La Habana completa está sin luz. No hay conexión, no hay cobertura, o sea, no se puede llamar normal, no hay datos, no. Las líneas del teléfono fijo también están tumbadas, así que terrible, terrible, terrible.